Bueno, después del convenio que firmó el gobierno de la provincia de Santa Fe con el movimiento Los Sintechos por el programa de erradicación de viviendas precarias, ya en enero pasado se habían entregado unas 60 viviendas en el barrio Las Lomas y unas 79 en el barrio Jesuitas. Pero esto no quedó ahí. Claro, ese era, recordemos, el viejo sueño, el viejo anhelo, prácticamente la idea rectora que tuvo siempre el padre Atilio Rosso, el líder del movimiento Los Sintechos, darle dignidad a la gente sacándolos, como decía él, del rancho, para que puedan vivir en las mejores condiciones dentro de una vivienda de materiales. Parece que eso va avanzando, como vos decías. Buenas noticias que trae Marcelo Brondino desde el móvil. Hola, Marcelo. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, sí, la construcción de viviendas es siempre una muy buena noticia. La solución habitacional, como se dice, ¿no? Y más todavía cuando este tipo de proyectos o iniciativas están dirigidos a los sectores más postergados o vulnerables de nuestra sociedad. En este caso, un proyecto conjunto del gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Obras Públicas y el movimiento Los Sintechos. Bueno, estamos en Barrio Las Lomas, Ministra. Aquí se van a construir 120 viviendas. ¿Cómo están? Sí, ¿cómo están? Sí, tal como lo expresó el gobernador, acá hay un programa que se empezó con este gobierno, de alguna manera continuando algunas otras acciones, que es la sustitución de ranchos, lo que se tituló de esa manera. Y la primera tarea fue convocar a los Sintechos, trabajar con ellos. Tienen una historia en Santa Fe en este sentido. Y bueno, ya llevamos, si todo sale bien, en breve vamos a estar culminando un proceso de la sustitución de 200 ranchos. En este caso, en este lugar, en Las Lomas, estamos en un lugar donde se van a construir 30 viviendas sustituyendo estos ranchos de los que hablábamos. Y también en un barrio, decía recién Las Lomas, donde el Estado de la provincia tomó una intervención y sigue tomando para el marco del Plan Incluir, de lo que se llama Plan Incluir. Y en ese sentido, no solamente está este programa de sustitución de ranchos, también se está interviniendo en el centro de salud, se están interviniendo sobre otras obras de desarrollo social, se están generando acciones. Un barrio que hacía mucho tiempo no tenía una intervención del Estado. Bueno, y en este caso, con esto que yo fuera de cámara decía hace un rato, claro que es una muy buena noticia. Ahora, uno mira alrededor y se da cuenta que hay mucho más de lo que falta por hacer. Voy a volver con usted, Ministra, porque hay un importante anuncio que está haciendo la provincia por estas horas. Hablar del movimiento de los entechos es hablar, de alguna manera, del Colo Salazar. Colo, ¿cómo estás? Preguntarte, bueno, cómo se está trabajando en este lugar, cuáles son las características de estas viviendas. ¿Quiénes trabajan? Bueno, felizmente te podemos decir que en este barrio estamos terminando 120 casitas, erradicando 120 ranchos de un censo que ya veníamos haciendo del año pasado, delante año pasado. Y bueno, es una realidad, estas casitas que estamos viendo acá, se comenzaron a construir con los mismos vecinos que nos ayudan, y una cuadrilla de trabajadores que tenemos también. ¿Es la misma gente que va a habitar las casas, la que trabaja en algunos casos? Sí, en todos los casos la gente colabora, pero también tenemos una cuadrilla trabajando en las casitas. ¿Y todos colaboran para todo? ¿Esa es un poquito la idea? La idea es esa, porque comenzamos con las plantillas hace 10 días, y ahora las damos por techar. Las características de las casas, bueno, tienen agua, tienen luz, tienen silorraso de machimbre, tienen las comodidades como para un puntapié inicial y cambiar de vida, ¿no? Todos sabemos de que el rancho no debe existir, el rancho trae desánimo, el rancho trae desesperanza, es una tumba, el rancho es un lugar... Bueno, lo que estamos viendo son imágenes en vivo, estamos allí en Barrio Las Lomas, fíjense cómo de este modo, a ver si podríamos decir colaborativo, solidario, la gente de Las Lomas, el personal de la provincia, la gente del movimiento Los Sin Techos, están apuntalando y avanzando con la construcción de estas viviendas que daba cuenta la ministra recién. Por ahí recordamos un poco las historias que conocimos allá por enero, cuando se entregaron las primeras 60 viviendas que van a conformar este barrio, sobre la alegría que tenían los grupos familiares de concretar el sueño de una vivienda propia y digna, construidas así con ese material, y con la posibilidad después con el tiempo de su ampliación. Así que yo creo que, sin dudas, hoy será, está visto con mucha esperanza la construcción de estas nuevas unidades. Bueno, recuperamos la comunicación, Marcelo. Vamos a moverme un poquito. Bueno, mientras intentamos ajustar todos los detalles para recuperar nuestro móvil, que está ubicado en el norte de la ciudad, está ubicado bastante lejos, es una cuestión de señal, a ver si lo tenemos listo. A Marcelo, sí, ahora sí, te vemos y los escuchamos, Marcelo. Sí, sí, sí. Bueno, estábamos conversando con el Colo Salazar, ustedes hacían referencia en estudios a la obra del padre Atilio Rosso, ¿no? Y recién conversaba con el Colo antes de salir al aire. ¿Diez mil viviendas ya construyó el movimiento desde sus inicios? Sí, sí, más de 10.000 casitas, más de 10.000 ranchitos pudimos erradicar. Felizmente podemos decir que en estos momentos estamos trabajando bien y mucho para, por lo menos, contener el crecimiento. El 2,5 que Santa Fe crece con los ranchitos, porque nacen casi 3.000 chicos en la marginalidad, eso implica que se instalan un rancho por día, un rancho virtual o un rancho real. Eso lo estamos combatiendo, conteniendo el crecimiento, una decisión del gobierno de la provincia para erradicar los ranchos que a nosotros y a, fundamentalmente, a las familias que cambian de hábitat lo pueden explicar mejor que nosotros. Mire, Marcelo, yo hace más de 35 años que estoy en esto y no puedo decir qué es lo que significa el cambio de un rancho a una casita. Solamente lo pueden explicar ellos. O sea que tiremos junto a este carro y yo creo que lo vamos a cumplir. Bueno, brevemente, Sorzón, está detrás de todo esto, como decíamos, el gobierno de la provincia, el Ministerio de Obras Públicas y, bueno, su área de hábitat seguramente supervisando todos los detalles. Sí, nosotros estamos trabajando coordinadamente con el movimiento Los Sin Techo. Somos los que estamos, digamos, en el campo de trabajo. Y en esto quiero resaltar el hecho de la tarea de dignificación del ser humano. Recién el Colo lo decía, el impacto que tiene en una familia que sale de una vivienda muy precaria, de una lona, de vivir bajo una lona y tener la posibilidad de un espacio digno y con un baño que realmente reúna las condiciones de salubridad y con la perspectiva del agrandamiento de esa vivienda. Nosotros lo vemos en las que inauguramos hace un tiempo cómo la familia, a partir de la base que se construye, cómo van ampliando, cómo cierran la galería, cómo agregan una pieza más. Y eso realmente es muy digno, muy importante. Quiero terminar con la Ministra Frana, porque, Silvina, las obras son amores, como se dice, ¿no? Las obras son sinónimo de progreso, de generación de empleos, directos e indirectos. En este sentido, sé que su área tiene un importante anuncio para realizar. Sí, bueno, más que, como bien decís, un anuncio y una buena noticia, que es que durante el mes de junio vamos a estar licitando obras por más de 5.900 millones de pesos a lo largo de lo ancho de la provincia, en un gran porcentaje obras viales, rutas esperadas históricamente. Y esas 5.900 millones están planteados en 11 departamentos de la provincia. O sea que son obras que tienen una distribución geográfica. Como les decía, gran parte van a estar aplicadas a rutas, pero también tenemos obras de saneamiento, de agua potable, de desagüe. Y también una inversión importantísima en el área de salud, que son un fortalecimiento del sistema de salud en zonas muy postergadas. Uno va a ser en Elvesia, otro en Vera. Así que en ese sentido, bueno, sentimos que a pesar de la pandemia, todos los días, como nos pide el gobernador Omar Perotti, duplicamos los esfuerzos para que las respuestas lleguen a la gente. Como bien decías, una obra da una respuesta a algo concreto, pero también genera puestos de trabajo, movilización económica. Y bueno, en este momento, más que nunca, es algo que es una decisión fundamental. Muchas gracias, Ministra Silvina Frana. Bueno, con este importante anuncio, María Eugenio, casi 6.000 millones de pesos que la provincia, a través del Ministerio de Obras Públicas, va a invertir en los próximos meses. Entonces, cerramos desde aquí, de esta zona de Barrio Las Lomas, donde el gobierno, junto al Movimiento Los Cientechos, construye 30 casas en el marco de este programa de erradicación de ranchos y construcción de viviendas. Gracias, Marce, por esta buena noticia. Nos quedamos con eso, ¿no? Y con esa imagen de las casitas que de a poco se van levantando y van tomando forma y van a ir albergando a tantas y tantas familias que lo necesitan, que van a abandonar definitivamente, ojalá que para toda la vida, el rancho al que estaban condenados a vivir. Cuántas historias allí. Muchas gracias, Marce. Gracias, Marce. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.